Música Moriste en Marela? Moriste en Marela, obligate, granate, fuiste, llevaste 50 encima Música Y los clubes de ahora no saben nada, tienen que saber la historia Y hacen quilombo porque metenle un cajón y nada que ver No hay rivalidad, no hay bronca, no hay nada Hasta el perrito se está durmiendo con este partido Música Música Bueno gente del banderín del córner sean bienvenidos a un nuevo video Lunes 3 de junio Hoy juega el porvenir contra Victoriano Arena Ambos clubes de acá, de la nube donde yo vivo Entonces vamos a ir a Herli, a la cancha del porbe A ver si son clásicos ¿Son? ¿No son? Yo tengo mi duda Porque parece que sí, parece que no Hay veces que el periodismo lo titula como el clásico lanucense Así que para sacarme la duda Nos vamos a Herli y se lo vamos a preguntar a sus hinchas Música ¿Lo toman como clásico Victoriano Arena al hincha del porbe? No, la verdad que no El clásico del otro es un accidente, ya no Este es un partido más para el accidente Dale, dale, que nos vamos a la cancha Música Bueno, entramos justo para el inicio del partido Victoriano Arena al porvenir Música Toma marihuana, tomando vino Vamos, 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 blanco y negro Música 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 Gracias por ver el video 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 Y bueno gente